Tu vida está rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida, déjalo temar y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposa y a mi hijo Que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré, yo te pino bien, mi vida de tener Sé que es solo así, luchando triunfaré, sé que es solo así, luchando triunfaré Para toda mi gente linda, a los comerciantes, a la clase trabajadora, en Ecuador y en el mundo entero Mi mensaje de amor Tu vida está rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida, déjalo temar y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposa y a mi hijo Que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré, yo te pino bien, mi vida de tener Sé que es solo así, luchando triunfaré, sé que es solo así, luchando triunfaré Sentimiento de Oliver Fernando y Fidel y los sueños del swing El amor es más fuerte que la pobreza Siempre adelante ¡Sí!